Hola, muy buenas tardes. Baja el paro y baja mucho en el segundo trimestre del año, según la encuesta de Población Activa que hemos conocido esta mañana. Lorena Baeza, hablamos de las mejores cifras de los últimos cinco años. EPA con datos positivos, por fin llegan los resultados buenos que tantos estaban esperando. Vamos con un pequeño avance. El paro baja en 310.400 personas. El dato que aporta la EPA es el mayor descenso desde el año 2001. Esta vez la destrucción de empleo da un respiro porque la ocupación sube, atención, en 400, 2.400 personas. Con todo, la tasa de paro se queda en el 24,47%, es decir, que sigue habiendo más de 5.600.000 parados. Bueno, pues esa es la noticia. Baja el paro en 310.400 personas. Cierto es que el dato de la EPA de hoy tiene todavía algún punto débil. Por ejemplo, la tasa de paro sigue siendo muy alta, suben más los contratos temporales que los fijos y hay todavía 1.800.000 familias con todos sus miembros en paro. Os voy a pedir un titular de la noticia de la mañana, Fernando González Urbaneja. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Datos mejores de los esperados. ¿Buenos, entonces? Buenos, buenos, claro. Gonzalo Bernardo, es tu opinión. Datos fantásticos, pero con un pero. La inmensa mayoría de todas las personas que están consiguiendo trabajo es trabajo mal pagado. Si no es trabajo también a tiempo parcial, que esto hay que verlo cuando la encuesta nos dé más datos. Luego me dirás si crees que algún día eso va a cambiar, el hecho de que se creen puestos de trabajo y verdaderamente estén bien pagados. Carlos, ¿qué? Una cuarta parte de ese tiempo parcial. Sí, efectivamente datos muy buenos. Hoy los ha reivindicado el presidente del gobierno. Ha dicho que con poco crecimiento estamos creando empleo, pero estamos creando empleo con poco crecimiento frente a épocas pasadas porque estamos creando empleo muy malo en general. Pero datos muy buenos, incontestablemente buenos. Esther, el dato objetivamente es bueno. Yo creo que eso es incuestionable, pero hay que ver la calidad del empleo que se está creando, ¿no? Porque hoy el tener un puesto de trabajo no garantiza que muchas familias puedan salir o dejen de vivir bajo el umbral de la pobreza, con lo cual no es una garantía de ir ascendiendo peldaños en el ascensor social, sino todo lo contrario. Berlín. El país está... No, es verdad, o sea, todo eso es verdad, pero claro, es que tiene tantos matices. El país está peor que cuando llegó Mariano Rajoy. O sea, lo está dejando peor que cuando llegó. El dato es peor, de hecho, de cuando llegó Mariano Rajoy. Pero en todo caso vamos camino de convertirnos en la China de Europa. Son unos contratos absolutamente precarios y un futuro nada prometedor en ese sentido. Por lo tanto, no sé qué es lo que hay que celebrar. Estamos cambiando de país. Si a alguien le parece que eso es motivo de celebración, pues entonces sí. Enseguida vamos a seguir hablando de este asunto, pero es que me dicen que hay una noticia de última hora y es que un avión español, hace unos segundos, un avión de la compañía española Swifter. Comentábamos el dato del paro que hemos conocido esta mañana y lo cierto es que el gobierno sabía desde hace días que el de hoy iba a ser un buen dato. Por eso, en estos momentos, Rajoy participa en un foro internacional por el empleo aquí en Madrid. Nayar Aguirre, el presidente del gobierno, está exultante. Dice que llevaba toda la legislatura esperando una noticia así. Sí, Rajoy, como era de esperar, ha sacado hoy aquí pecho con los datos del paro. Estaba deseoso, ha dicho, de que llegara este momento desde que llegó a la Moncloa. Lo esperaba y gracias, ha explicado a sus políticas y a la reforma laboral, el mercado laboral ha dado un giro de 180 grados. Este trimestre el empleo ha crecido, ha crecido mucho. El mayor crecimiento desde 2005. Y Rajoy estaba exultante. Desde el año 2005, este es el mayor crecimiento de la ocupación en nuestro país en un trimestre. Tengan ustedes la total y absoluta certeza que llevo muchísimo tiempo, exactamente desde que llegué a ser presidente del gobierno, esperando poder dar una noticia como esta que estoy dando hoy aquí. Analizaremos hoy en El Rojo Ivo, esta y otras noticias con Pablo Iglesias, el líder de Podemos, que hace un par de días pidió junto a... Dicen que hay novedades sobre ese avión de la compañía española Swifter, con las cifras del paro que hemos conocido esta mañana de la EPA. Fernando, me decías que te parecía un buen dato. Hombre, indudablemente lo que ha ocurrido en los últimos seis meses en el empleo en España, con un crecimiento de la ocupación, de mala calidad, precaria, etc., de 600.000, es importante. Un dato de referencia para que nos sirva muy global. Con respecto al tope máximo de empleo que tuvo España de ocupación el segundo trimestre del 2008, es decir, hace ahora seis años, hemos perdido, habíamos perdido en el tope mínimo que fue en el arranque del 2013, 3,8 millones de empleos. Bueno, de esa pérdida hemos recuperado en lo que llevamos de año, y hemos recuperado respecto a ese mínimo, un 20%, 750.000. Es decir, que de todo el despeñamiento que ha supuesto esta gran recesión, hemos recuperado la quinta parte. Es decir, que euforias, las justas. Porque además, en la estructura del empleo han pasado cosas buenas y malas. Por ejemplo, hemos adelgazado el empleo y la construcción a unas cifras, digamos, razonables, a lo que debe ser un modelo normal, a un millón de personas ocupadas, no los dos millones y medio que había entonces. En la agricultura hemos ganado mucho en productividad. Estamos ya con una tasa de ocupación en la agricultura del 4,5%, que es, digamos, de un país supersdesarrollado. Tenemos problemas en la industria, donde tenemos poca ocupación. Y luego, lo que sí tenemos es una generación de nuevo empleo con carácter temporal enorme, más de la mitad. Probablemente es antesala de un contrato fijo, porque nadie contrata un fijo... Sí, porque en esta EPA hay que decir que han subido mucho más los contratos temporales, pero que ha aumentado en 180.000 el número de contratos fijos. Por eso que tampoco hay que pensar que eso es necesariamente malo todo, porque muchos de esos contratos se convertirán en fijos, otros, si la coyuntura va mal, se irán afuera. Y luego, en la contratación temporal, o sea, en la contratación a tiempo parcial, hay también aspectos que son positivos. Porque en una sociedad compleja como la nuestra, hay gente que quiere un contrato a tiempo parcial por muchas razones. Estudiantes de doctorado, personas de cierta edad, familias donde hay una ocupación. Es decir, que hay muchos signos positivos, y luego algunos aspectos todavía muy negativos, que se concentran sobre todo en el empleo de larga duración, que es un cáncer, y que yo creo que habría que poner el foco radicalmente en ese punto. Gonzalo, tú subrayabas una cosa muy interesante, y es que vale, sí, se crea empleo, pero está mal pagado, es empleo precario, y yo te preguntaba, me preguntaba, ¿esto cambiará algún día, o ya vamos a esto de forma crónica para siempre? No, mientras tengas esta legislación laboral. La reforma laboral supone un antes y un después, significa copiar el modelo alemán, y copiar el modelo alemán, recordemos que hay prácticamente 8 millones de personas que tienen mini-jobs, que cobran como mucho 420 euros por ellos, perdón, con la última reforma llegan hasta 500, y tienes dos partes de la sociedad, una sociedad que las cosas le van bien, y otra parte de la sociedad que aunque tenga empleo, lo ha dicho antes Esther, no puede llegar a final de mes, no puede tener una vida digna. Desde la perspectiva de lo que ha dicho antes Fernando, primero, los 20.510.000 trabajadores que tuvimos, no los volveremos a tener en toda la década, entre otras cosas porque eso fue inflado artificialmente por el sector de la construcción. Segundo, la perspectiva es que este incremento del empleo no solo sea coyuntural, sino tenga alguna parte estructural. ¿Por qué? Porque si vemos los datos del Banco de España de ayer, vemos que nos encontramos que las exportaciones siguen tirando, cosa que se ponía en duda, que empieza a tirar el gasto de las familias, y sobre todo lo más importante, que hay indicios para pensar que la inversión será importante en los próximos trimestres. Importante por la sencilla razón que ahora nosotros, pagando salarios de prácticamente a nivel europeo, pero de Indonesia, de Malasia, pues somos atractivísimos para la inversión extranjera y para que nos vengan a fabricar manufacturas. Oye, vamos a repasar la letra pequeña de esos datos de la EPA que hemos conocido hoy, Lorena. Vamos a comenzar precisamente con las cifras, las grandes cifras de la encuesta. Lo vemos más al detalle. Sigue en caída, el paro vuelve a bajar, según la encuesta de población activa, y se crea empleo por primera vez desde que estalló la crisis. Lo vamos a ver con los datos, como decíamos, de forma más detallada. Como contábamos antes, hay 310.400 parados menos, y atención porque es el mayor descenso trimestral desde el año 2001. Se frena también la destrucción de empleo porque aumentan las personas que ya tienen trabajo en nuestro país. Es el dato de la ocupación que sube en 402.400 personas. La población activa sigue también esta tendencia positiva. Las personas en disposición de trabajar ya son 92.000 más. Aunque ojo también a este dato que rompe esta línea de resultados tan buenos que estamos contando. Si lo comparamos con el año anterior, hay 232.000 personas menos. Nada que ver. ¿Y cómo son esos trabajos que se están consiguiendo? Lo vemos con el tipo de contrataciones. Los que trabajan de forma indefinida son, atención, un 1,7% más, lejos del 6,5% más, que es el dato de los contratos temporales, lo que han subido. ¿Y dónde? Bueno, pues sobre todo en el sector privado. Si lo comparamos con el año 2013, vemos que aquí, en el sector privado, sí que se crea empleo, 208.000 personas más, lo contrario que en el empleo público, donde se han destruido más de 15.000 trabajos. Son los detalles de esta última EPA. Y recordamos, baja el paro, se sitúa en el 24,47% y todavía sigue habiendo más de 5.600.000 desempleados. Berlín, cuando hablaba con Fernando de los contratos, de los tipos de contratos que se han firmado, que él decía, yo creo que hay gente que quiere contratos a tiempo parcial. No sé si por tu cara me ha parecido que no estabas muy de acuerdo o sí. No, yo no lo creo porque nada más no creo que se pueda hacer un titular así tan genérico que abarque a la... Pues habrá quien quiera probablemente un contrato parcial, pero no creo que desde luego que sea una mayoría, ni siquiera un grupo suficientemente representativo como para cambiar la política de un país y hacer todos los contratos parciales porque hay quien sea anciano o mayor, has dicho, o que quiera hacer un doctorado. No sé cuántos representativos serán esos. Pero en todo caso, yo hago más una lectura política que técnica, porque la lectura técnica es evidente, los datos son los que son, pero hay una lectura política que en cierta manera desencadena al propio Mariano Rajoy con ese discurso eufórico. Y yo comprendo que parte de la actividad política es mostrar euforia cuando no hay razones para hacerlo porque la realidad es que el país está peor que cuando él llegó. Otra cosa es que él haya tomado medidas en supuesto criterio de cambiar la dinámica de este país o la llamada inercia que... Pero Fernando, yo no me caracterizo por defender a la derecha, pero con Zapatero íbamos así, sin tomar una medida adecuada. Pero prácticamente íbamos a llegar al centro de la tierra con sus políticas. Pero hoy no preside Zapatero. Pero tú mismo has dicho, Bernardo, que la reforma laboral es la causante de todos los males de nuestro mercado de trabajo en este momento. Y es verdad que mientras esté en vigor esta reforma que aprobó el Partido Popular, que por cierto, las bases, la asentó una reforma anterior aprobada por el gobierno del Partido Socialista. En este país el trabajo no va a ser como antes. Ni los salarios, ni los derechos de los trabajadores, ni el tipo de contratación, ni nuestra forma de vida. En esto estoy de acuerdo, pero mira, en el 2011, el que era funcionario tenía miedo de que si era rescatado el país, perdiera el empleo. Los que estaban en el sector privado tenían miedo de perder el empleo. Y si vemos lo que ha sucedido en los últimos meses, sobre todo cuando vemos un crecimiento que a mí me parece muy bueno, 0,5% trimestral, 2% anual, pues vemos que viene dado porque el consumo privado, el gasto de las familias, se añade a lo que es principalmente las exportaciones y se añade básicamente porque la gente que es funcionario, la gente que trabaja en el sector privado, ha empezado a perder el miedo y que es lo que llamamos la clase media-alta. Puedo terminar la reflexión que hacía, pero yo insisto, si los datos los podemos diseccionar y seguramente en la tabla de Excel encajan perfectamente. Hay 1.834.000 familias con todos los miembros en paro. No puede salir el presidente del gobierno celebrando ningún dato. 1.834.000 familias con todos los miembros en paro. El país está peor que cuando él llegó. Otra cosa es que haya puesto soluciones, haya cambiado el modelo productivo, haya hecho lo que haya hecho. Pero oye, no puedes cogerlo y cambiarlo un día. Pero si tú lo miras a nivel europeo, y pronto tendremos comparaciones, verás, te dirán que el país que más puestos de trabajo ha creado va a ser España. Te dirán que España está creciendo por encima de la media europea. ¿Desde dónde? Desde la demolición. Pero bueno, pero oye, perdona, la situación es que la economía no es mágica. Lo que funcionaba muy mal no puede funcionar muy bien de repente. Bueno, depende de lo que prometas. Porque, como insisto, como estoy haciendo un análisis político, cuando el señor Mariano Rajoy se presenta a unas elecciones, promete que en dos años la situación económica está resuelta. Que posó delante de una oficina del INEM. No sé si os acordáis. Con todo el populismo que eso conlleva, delante de una... Evidentemente. No dijo una verdad en campaña electoral. El análisis que hago es exclusivamente político. Técnico, te digo... Oye, perdonad, no os tengo que interrumpir porque tenemos más datos sobre ese avión de la compañía española. Enseguida te voy a dar la palabra porque era tu turno, pero antes me gustaría detenernos en dos datos más, Lorena, de esta encuesta de población activa que hemos conocido hoy. El primero de ellos, el paro juvenil. Es uno de los colectivos más castigados, los jóvenes. Esta vez la EPA también muestra números buenos en paro juvenil. Hay, atención, 40.800 jóvenes menos que están sin trabajo. Esto significa que la tasa se queda en el 53% o lo que es lo mismo, más de 840.000 jóvenes, que son los que siguen todavía sin empleo. Sin embargo, atención, baja la cifra de jóvenes activos en disposición de trabajar, son 6.100 menos. Así que, dato bueno, pero todavía siguen sufriendo esa falta de trabajo, Cris. Lorena, ha bajado el número de hogares con todos los miembros de la familia en paro, porque ha descendido, pero aún así, pues el número de familias sin empleo sigue siendo inaceptable. Es otro de los datos que más preocupan siempre, el número de hogares donde todos sus miembros están en paro. Pues bien, según la encuesta de población activa, son 145.000 menos los hogares en los que no trabaja nadie. Se reducen, por lo tanto, esas casas donde nadie puede encontrar un empleo, pero aún así, el número sigue siendo muy alto, muy preocupante, con más de 1.800.000 hogares donde nadie puede trabajar. Un asunto sobre el avión desaparecido de la compañía española Swifter con 116 personas a bordo, que iba de Burkina Faso a Argel. La compañía ha facilitado un número de teléfono para todas aquellas personas que piensen que pueden tener familiares en ese avión y es más 34, 900, 26, 42, 7, 0. Repetimos, más 34, 900, 26, 42, 7, 0. Cue, tu turno. Yo, desde el punto de vista político, yo vengo del acto en el que Rajoy ha dicho esas palabras. Es verdad que al final del discurso, también ha dicho que da mucho por hacer, que es algo que siempre añade, pero el centro del discurso, lo que van a sacar todas las televisiones... El círculo virtuoso. Lo que van a sacar todas las televisiones era esa gran frase de Llevo esperando mucho tiempo este momento, estaba absolutamente eufórico y además estaba totalmente programado. Evidentemente, el gobierno es el responsable de la EPA, sabía que la EPA era muy buena, sabía que se salía hoy y han montado un acto sobre empleo en el que Rajoy hiciera eso. Pero yo creo que es muy importante lo que ha pasado hoy porque Rajoy ha reivindicado la EPA y el gobierno está muy acostumbrado a jugar con los datos, pero yo creo que habría que cogerle la palabra al gobierno. Hoy Rajoy ha dicho la EPA es el único homologable con el resto de Europa y tal. Cuando salió una EPA mala, la primera del primer trimestre, que fue desastrosa, el gobierno dijo, bueno, solo encuestas, ¿os acordáis, Rajoy, una entrevista en la cadena SER? Bueno, eso son solo encuestas, lo importante son los datos del empleo registrado. Hoy Rajoy ha asumido que lo importante es la EPA, que es lo que reconocen vosotros, sois mucho más expertos que yo, pero que es lo que reconoce todo el mundo como tal. Según la EPA, y esto políticamente es clave y va a ser la mitad de la campaña electoral, según la EPA todavía hoy, aunque está mejorando la cosa, hay dos puntos más de paro que cuando Rajoy llegó a la Moncloa. Eso es la EPA. Por eso Rajoy no quería reivindicar la EPA y por eso lo que están jugando es con la cifra de paro registrado y la cifra de cotizantes a la Seguridad Social, porque saben que va a ser muy difícil, a lo mejor lo consiguen y ojalá lo consigan porque será bueno para todos, pero el gobierno sabe que es muy difícil llegar a las elecciones con una EPA mejor que la última EPA que tuvo Zapatero. Perdona, perdona, Carlos, depende de qué. Hay dos variables. Bueno, con el porcentaje sí, efectivamente, hay varias variables en la EPA, pero digamos el porcentaje de paro, que es un referente importante, la última EPA del último trimestre. Carlos, te van a hacer trampas. Ellos jugarán con la cifra de paro total y con la cifra de paro total se van a salir porque se va a seguir marchando gente del país. Porque está bajando la orden activa. Porque en este momento el aumento de la población activa, el aumento de gente que quiere trabajar, es un aumento puramente coyuntural. Ese sí que es coyuntural. A partir de aquí, y lo segundo, lo que más me importa a mí, ¿Rajoy habrá creado empleo o no? Yo lo dudo. En los cuatro años de Rajoy, dudo que haya creado empleo. O sea, que se cree más empleo ahora en la segunda parte del que se destruyó en la primera. Del que se destruyó muchísimo empleo en los primeros años. Ahora, tendría que crecer la economía mucho para que eso sucediera y para eso han hecho la reforma fiscal. Para intentar meterle unas décimas más. Bueno, la reforma fiscal, que todavía no sabemos cómo va a quedar. Lo que llaman reforma fiscal. Lo que llaman reforma fiscal. Y luego en el 2016 ya dan los ajustes correspondientes. Yo la verdad es que creo que el gobierno va a tener que empeñarse mucho en trasladar o que este discurso cale en la opinión pública. Porque es tan evidente que en la calle no se percibe ni el entusiasmo que pone el presidente del gobierno. Ni los datos como los maneja el gobierno, trampee o no trampee. Porque, si me equivoco que me corrija Bernardo, pero ¿cuánto tiempo va a hacer falta en este país para absorber el porcentaje de desempleo que tenemos desde hace más de tres años? Según todos los expertos, más de diez años. Por lo tanto, por mucho que tú a la gente le digas en un telediario, en otro y en otro, que la situación está mejor, que el paro ha descendido, que va a haber mejores datos cuando salga este gobierno que cuando llegó la realidad social y la realidad de las personas en el día a día desmiente categóricamente mañana tras mañana el discurso oficial del gobierno. Por lo tanto, esto de la propaganda, el marketing y los argumentarios están muy bien para ellos, pero la gente no se lo cree. Bueno, es que además, se lo decía yo a Cue, Rajoy ha vuelto a utilizar esta mañana la expresión círculo virtuoso, que ya la empleó Montoro hace dos días en una conferencia en Barcelona, que además Montoro, pues tampoco se puede decir que tuviera en ese momento el don de la oportunidad y lo que decías tú, Ester, porque claro, dio esa conferencia hablando del círculo virtuoso el día que conocimos que habíamos perdido miles de millones de euros con la venta de Cataluña Bank, por ejemplo, y entonces, pues claro, uno se queda como diciendo pero bueno, ¿cómo que círculo virtuoso? El caso es que el PP, lo estamos viendo ahí en el plasma, pues ha tuiteado esta mañana con el hashtag cumplimos, bueno, pues... Solo ha tuiteado el PP. Mariano Rajoy, cuando gobierne, bajará el paro, lo ha tuiteado el PP, sí, Partido Popular. Irene Arrano, no creo que sea una portada que les convenga para nada, me sorprende mucho que lo tuiteen, pero bueno, viven en otro mundo esta gente, viven en un mundo especial que no es la España de hoy. Pero sí es verdad que hablaba antes Ester de lo que es la cosa, el circuito interno de la política que para ellos es muy importante justificarse a sí mismo. Rajoy ha hecho una última parte del discurso diciendo lo cómodo sería no hacer nada, pero de alguna manera diciendo yo tenía razón, porque hacer reformas al principio dice nadie las agradece, pero a medio plazo lo tendréis por ahí. Vamos a oír al presidente del gobierno y luego lo seguimos comentando. Porque es una forma de decir yo tenía razón. que la relación entre actividad económica y empleo es en estos momentos la mejor de la historia de España. Nunca se había creado empleo neto con tasas bajas de crecimiento económico. Sin embargo, todavía padecemos un nivel de desempleo excesivamente alto. El mercado de trabajo ha dado un giro de 180 grados. Como decía un reciente informe del Banco de España, se puede afirmar que el mercado laboral español ha cambiado de ciclo. Hemos conseguido frenar esta sangría. Nuestra economía ha conseguido volver a crear empleo neto. Respecto de otro reto como es el empleo de calidad, la contratación indefinida se está incrementando en tasas superiores al 20%. Durante los últimos tres meses la economía española ha creado 402.400 empleos netos. Desde el año 2005 este es el mayor crecimiento de la ocupación en nuestro país en un trimestre. Tengan ustedes la total y absoluta certeza que llevo muchísimo tiempo exactamente desde que llegué a ser presidente del gobierno esperando poder dar una noticia como esta que estoy dando hoy aquí. Bueno, pues ya le ha dado el círculo virtuoso de Rajoy. A ver, Cuey, Fernando. No, sí, sí. Al final, insisto, decía esa cosa como esa especie de reivindicación lo cómodo que lo ha dicho otras veces pero hoy en un día como hoy creo que era importante lo cómodo sería no hacer nada las reformas al principio todo el mundo las critica pero a medio plazo o a largo plazo como diciendo algún día me lo agradeceréis o sea, es un poco él ha reivindicado su reforma laboral es más, ha dado los datos desde la reforma laboral y él reivindica que gracias a la reforma laboral está pasando esta creación de empleo evidentemente hay una parte pero lo que pasa es que la reforma laboral nos contaron no nos contaron lo que iba a pasar nos dijeron que la reforma laboral era para garantizar el empleo estable y todo el mundo sabe que la reforma laboral sirvió para abaratar el empleo para empleo de menor calidad para poder crear empleo efectivamente con poco crecimiento empleo de mala calidad no sé yo a diferencia un poco de los demás miembros de la mesa yo defiendo la reforma laboral es más la inscribo en todo el proceso de reformas laborales que venimos teniendo desde la crisis de los 90 desde el estatuto de los trabajadores como se ha ido digamos amoldando a una circunstancia del mundo actual y moderno y creo que seguiremos profundizando y que gobernará el PSOE y no modificará la reforma laboral sino que dará algún paso más en la línea de flexibilización aunque también con ciertas garantías dicho lo cual el discurso de Rajoy y sus comentarios me deprimen es decir si yo fuera el profesor que estuviera calificando la tesis que está presentando el doctorando Rajoy sobre empleo lo mandaría a volver a estudiar o sea decir que es bueno que crezca el empleo no creciendo la economía es un disparate conceptual de tal calibre que pensando que Rajoy no está diciendo lo que él siente sino lo que le trasladan sus colaboradores tiene un serio problema de colaboradores porque tiene una panda de propagandistas pero no tiene un serio problema él mismo quiero decir porque un presidente del gobierno debería estar muy por encima de lo que le escriben los colaboradores por lo menos tener la mínima lucidez como para saber que según qué cosas no se pueden decir todo el argumentario que ha ido conduciendo es un argumentario no sé qué opinas tú Gonzalo pero yo lo mando lo mando a volver a repetir todo el trabajo no no a ver el argumentario es un argumentario permitidme indecente sencillamente indecente y es un argumentario indecente porque hay un tema muy importante es que a los empresarios les va bien es que a los inversores les va bien es que realmente todos los ciudadanos hemos puesto en Cataluña en Caixa hace muy poco 12.000 millones de euros te voy a dar la palabra ya pero es que me dicen que tenemos la llegada de Rajoy de Fátima Báñez al acto este por el empleo que se celebraba esta mañana en Madrid y que los dos estaban muy contentos comentando el dato de la EPA bueno bien no presidente un respiro le dice Báñez a ver de acuerdo de acuerdo es un respiro de acuerdo en lugar de ir hacia peor vamos hacia mejor pero a mí lo que me preocupa es una sociedad que tiene una diferencia entre clases sociales tremendas me preocupa que las desigualdades salariales aumenten me preocupa que el PSOE el tema de distribución de la renta una mejor distribución de la renta no lo pronuncia en ningún momento y desde esa perspectiva este no es el país que muchos querían cuando realmente se empezó a modernizar y replicando a Fernando yo estoy súper en contra de la reforma laboral mira es una vergüenza una auténtica vergüenza que un ejecutivo tenga el salario garantizado durante cuatro años que se le pongan dinero los planes de pensiones pero bárbaramente tiene mucho que ver tiene mucho que ver y te explico Fernando si tú haces una reforma laboral que afecta en este caso a los trabajadores ¿por qué no ha de afectar a los directivos? porque los directivos hay que hacer más reforma para ese segmento evidentemente que tienes un contrato de alta dirección que teóricamente con el contrato de alta dirección tienes 10 días por año trabajado y que resulta que te llevas una morterada lo hagas bien o lo hagas mal y dos a mí me preocupa de que la gente yo no yo soy funcionario y somos por pocos privilegiados no sé por cuánto tiempo pero me preocupa que la gente todos sean temporales ese argumento Gonzalo todos sean temporales ese argumento no puede descalificar la reforma o sea si es otro problema y otro de igual ¿cuál es el beneficio de la reforma laboral para los trabajadores como máximo? es todo temporales ¿cuál es? Esther te va a contestar para los trabajadores no para las empresarias si es que lo ha dicho Rajoy Rajoy esta mañana en ese acto ha presumido de la reforma laboral no es la primera vez que lo hace pero bueno pues una vez más Nayar Aguirre cuéntanos que ha dicho el presidente del gobierno pues que gracias a la reforma laboral y a las políticas se ha llegado a este momento a la creación de empleo empleo neto ha dicho Rajoy y además empleo o contratos temporales indefinidos perdón que han crecido ha dicho hasta un 20% también ha dicho brevemente que todavía queda mucho por hacer y para dejar atrás el paro y que el paro sea historia pero hoy era un día de exhibir datos y Rajoy así lo ha hecho había que detener la sangría del paro y transformar el crecimiento económico aunque fuera leve en creación de empleo a resultas de ello hoy hay 262.397 parados registrados menos que cuando el gobierno aprobó la reforma laboral y asimismo ha configurado un mercado en el que se reducen las dificultades para crear empleo en el que la excesiva la temporalidad está penalizada la contratación establece una apuesta firme y el despido el último recurso Fernando Palomera y Berlín vamos yo no entiendo nada la argumentación que él hace y además la búsqueda de la mejor estadística la búsqueda de la mejor estadística es muy tramposa y descalifica la persona que lo hace porque le resta credibilidad y en el mercado de trabajo que es un mercado muy complejo porque es la suma de muchas situaciones de millones de personas la capacidad que el gobierno tiene es muy limitada el gobierno puede crear marcos crear expectativas yo los mensajes que traslada el gobierno no me gustan por ejemplo un día como hoy es el día que había que haberse ocupado de las personas que están en situación más grave del 1,8 millones de familias que no tienen ingresos del 2,5 millones de personas que se han quedado sin ninguna cobertura de subsidio y que en estos momentos para mí es el mayor problema de la sociedad española también te digo Fernando que en el PP no todo el mundo comparte esta forma que tiene el gobierno de vender los datos no, no eso te lo digo yo porque hay muchos que consideran el don de la oportunidad quizá del triunfalismo que muchas veces dices vale, te sale un dato positivo te agarras a él como clavo ardiendo pero te olvidas pero el deber de un presidente de gobierno es crear expectativas por ejemplo yo no comparto la idea de que no podamos volver a tener 20 millones coma 5 millones de empleados depende como nos lo planteemos hay países que tienen de aquí al final de la década Fernando esto es prácticamente misión imposible yo te digo que ha habido países por ejemplo un país donde el empleo a tiempo parcial tiene una preponderancia muy importante y que ha conseguido las tasas más bajas de paro de Europa es Holanda 50% de tiempo parcial prácticamente bueno pues porque es una sociedad compleja sofisticada madura rica nosotros no somos tanto pero nos parecemos y en esos mercados donde el empleo fijo es de altísima calidad y donde los sueldos son de altísima calidad perdona y sigue y donde las ayudas a las familias son impresionantes que permite principalmente a las mujeres trabajar a tiempo parcial pero yo prefiero que Fernando responda a la pregunta que le ha hecho ¿cuáles son las ventajas? la ventaja para los trabajadores españoles no para los empresarios de esta reforma laboral porque todos hemos padecido las consecuencias de la letra y el espíritu de esta reforma laboral es decir rebajas salariales decididas unilateralmente por las empresas despidos más baratos modificación en las condiciones de los contratos vigentes en fin dime una sola ventaja de la reforma laboral para los trabajadores españoles una sola está mucho más incentivado contratar ah pero eso es una ventaja para el empresario pero no para el trabajador no vamos a ver las ventajas para el empresario no son desventajas para el trabajador en este caso y las ventajas para el trabajador los incentivos son para los trabajadores vamos a ver este es un negocio en el que las dos partes tienen que ganar porque si una parte pierde pero tú de verdad crees que el mercado de trabajo en lo que respecta a los cotizantes a los asalariados en este país ¿ha mejorado algo respecto a hace tres años o cuatro con esta reforma? yo creo que las condiciones para contratar han mejorado las condiciones para contratar las rentas salariales siguen cayendo siguen cayendo los salarios y luego Fernando antes de reconocerme una cosa muy importante la reforma laboral facilita la devaluación salarial la tarta que puede ser la economía española o el PIB se lleve el empresario más y el trabajador menos oye Berlín quiero escuchar a Berlín pero tampoco me gustaría olvidarme hoy hemos hablado del paro juvenil pero de la gente mayor que no encuentra trabajo porque las empresas pues consideran que ya no compensa su contratación y también de los parados de larga duración que yo me imagino que eso tiene que ser absolutamente desesperante Fernando a ver yo voy a decir algo no quiero que se me enfaden mucho los de la mesa no mucho solo un poco ay 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 sé que va a pasar lo digo Fernando desde el cariño absoluto que sabes que te tengo y la admiración que te tengo cuando tratáis otras materias como pasa con el profesor Bernardo en otras materias pero en materia económica a mí hay un asunto que me preocupa mucho porque claro manifestáis discrepancias no en el fondo sino en las formas por ejemplo Fernando has hecho algo que en mi opinión es un ejercicio un tanto inquietante por decirlo sutilmente cuando dices no la reforma laboral es propia de un país moderno en consonancia con un mundo en evolución ergo lo contrario es propio de países subdesarrollados de países comunistas imagino lo digo con ironía pero sabes por donde voy exactamente igual que cuando dices el empleo parcial es sofisticado también moderno mientras que el empleo y en el fondo lo que estás haciendo es criticar un poco las formas lo cual te sitúa en el espacio de la crítica pero estás aplaudiendo el fondo y yo insisto es que hay otras formas de construir un país hay otras es verdad que no están ahora mismo en el ámbito que las televisiones a lo mejor sobre el que las televisiones dialogan pero claro que hay otras formas de hacer empleo claro que eso tiene contraprestaciones probablemente para el crecimiento desaforado de las grandes compañías multinacionales a lo mejor sí a lo mejor tiene inconvenientes para que venga aquí la fora instalar una planta pero eso no significa que no haya otras formas de hacer empleo significa que hay otras formas de hacer otro tipo de empleo y simplemente me parece inquietante que mantengas esa línea de discurso porque en el fondo lo que estamos haciendo es aplaudir exactamente la euforia que ha manifestado Rajoy esta mañana y insisto hay otro mundo también y hay otra forma de entender la política y la economía os tengo que cortar a ver vamos a buscar la última hora de ese avión de Swifter que ha desaparecido esta mañana que iba de Burkina en estos momentos saludamos a Pablo Iglesias que es el líder señor Iglesias que tal muy buenas tardes muy buenas tardes como estáis a ver le voy a pedir dos titulares porque nos tenemos que ir a publicidad y luego seguiremos hablando el dato de la EPA conocido hoy es bueno o malo para Podemos bueno yo creo que los datos de empleo que venimos conociendo en los últimos años no son buenos se crea muy poquito empleo seguimos teniendo un nivel escandaloso de parados disminuye la población activa y el poco empleo que se crea se crea en condiciones precarias inaceptables y una cosa más una persona en la que le ofrecen un trabajo para cobrar 300 euros por 8 horas usted que le diría acepta el trabajo y entra en el sistema o recházalo cobra el paro y espera a que venga algo mejor hombre yo creo que a nadie se le puede plantear que se pueden vivir con 300 euros al mes por desgracia en nuestro país hay mucha gente que tiene que aceptar trabajar por 300 euros al mes pero eso es una barbaridad si algo nos trajeron las constituciones posteriores a la segunda guerra mundial a la que nuestro país a ese espíritu constitucionalista de posguerra se incorpora en el 78 es que el trabajo era la garantía de la dignidad cuando uno trabaja se supone que tiene una serie de necesidades básicas cubiertas que eso se altere hace desaparecer Europa como espacio en el que el trabajo es una garantía de acceso a los derechos sociales cualquier persona que nos esté oyendo sabe que no se puede vivir con 300 euros al mes pero entonces lo tendría que rechazar ¿sí o no? depende hay gente que no se lo puede permitir que no se lo puede permitir y el seguro de desempleo no es algo que sea una opción es un derecho de la gente la gente tiene derecho a tener un seguro de desempleo para buscar trabajo no es una opción en la que elijas entre dos cosas y en la que te estén regalando algo si una persona le ofrecen un trabajo que no se adapta a su formación y a su acualificación tiene derecho a seguir buscándolo el problema no es ese el problema es que hay gente que tiene que asumir que tiene que trabajar por 300 euros al mes aunque no pueda llenar la nevera ni comprarle material escolar a sus hijos y eso es una vergüenza 1 y 14 minutos como saben llevamos todo el programa contándoles esa noticia que hemos conocido esta mañana de un avión de la compañía Estudio estábamos hablando con Pablo Iglesias que es el líder de Podemos Pablo, ¿qué tal? buenas tardes de nuevo buenas tardes de nuevo a ver, estábamos comentando los datos de la EPA que han salido hoy bueno, tú le ponías peros a esos datos pero es que me gustaría que comentáramos un tuit que ha hecho público el Partido Popular esta mañana el PP entonces parafrasean a Rajoy cuando dijo cuando yo gobierne bajará el paro y entonces adjuntan la portada del diario El Mundo cuando Rajoy estaba en la oposición a las puertas de una oficina del INEM a mí me gustaría saber en su opinión en la opinión de Podemos ¿qué mensaje debería haber trasladado hoy el gobierno con los datos que tenemos encima de la mesa? pues decir la verdad y la verdad es que en nuestro país disminuye la población activa que es la base de sostenibilidad del sistema de pensiones cada vez hay menos personas que trabajan en España y las que encuentran trabajo encuentran trabajo en condiciones escandalosas para una democracia el señor Rajoy debería reconocer pues que las políticas de austeridad no han servido ni sirven para salir de la crisis en nuestro país se están aplicando las mismas políticas que se aplicaron en Grecia nos dijeron que con austeridad rescatando con dinero público a los bancos salíamos de la crisis y los datos oficiales no las opiniones revelan un país que está peor que nunca yo creo que Rajoy debería decir simplemente la verdad nos hemos equivocado las políticas que hemos aplicado no sirven para salir de la crisis la austeridad es un error que está detrás de miles de tragedias en nuestro país como producto de la crisis económica y de las políticas de austeridad de la crisis económica y de las políticas de austeridad